Bienvenido a la asignatura legislación empresarial es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería industrial el prerequisito para llevar esta asignatura es tener 160 créditos aprobados desarrolla a nivel logrado la competencia general comunicación efectiva y la competencia transversal el ingeniero y la sociedad su relevancia reside en desarrollar la capacidad de comprender y explicar lo referente a la legislación laboral comercial y tributaria al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de identificar el derecho dentro del sistema jurídico nacional la estructura del estado inmerso en la constitución política así como su defensa de los derechos fundamentales y su protección mediante las garantías constitucionales promoviendo la protección de los derechos laborales en el ámbito de la administración pública y privada asumiendo también la protección de los derechos del consumidor y medioambientales desde una perspectiva doctrinal normativa y jurisprudencial por parte del estado hacia los sujetos de derecho te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos